Sociedad Deportiva Huesca y Club Deportivo Leganés Duelo de emergencia sin duda entre los dos equipos Esta sería una de las primeras del conjunto altaragonés El remate de Florian Miguel Imágenes de la segunda mitad Disparo lejano de André Ratio En esta acción balón filtrado y vean que maravilla se inventó Espectacular Lázar Rangelovic Minuto 62 que ponía el 0 a 1 Golazo del Serbio Un balón filtrado de Fede Vico Rompía el fuera de juego Jorge Pulido Y vean que picadita ante la salida De Andrés Fernández Centro al interior del área El segundo paro remató de primeras Ferreiro con la zurda Directamente fuera la salida en falso de Asier Riesgo No lo aprovechó en este caso Ferreiro Una de las más claras Para el cuadro azulgrana Y en esta acción el saque de falta de Gaku Balón de primeras asistencia de Rangelovic Y Borja Garcés que marcaba el segundo para el Lega Qué bien la bajó de Rangelovic Que fue el mejor del partido Balón de oxígeno para el club deportivo leganés Que tras siete jornadas se reencontró con la victoria Quinto partido consecutivo sin ganar Para la sociedad deportiva Huesca ¡Va! Música Música